Atentos a quienes tienen hipotecas, préstamos de autos o tarjetas de crédito. El siguiente análisis de nuestro compañero Carlos Araúz está relacionado precisamente con esas operaciones bancarias. ¿No es así, Carlos? Adelante, buenas noches. Es así, Astrid. Y es importante que los televidentes presten atención a este tema. Nuestra economía, enteramente dolarizada, depende precisamente en gran medida de qué pasa en mercados externos al panameño. Por ejemplo, las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal de Estados Unidos en las próximas semanas sobre el movimiento de tasas nos afecta, nos impacta. Contrariamente a otros países, la Reserva de Panamá, en que podemos nosotros ahorrar como país, está limitada al fondo de ahorro soberano del país. ¿Cómo entonces nos vemos nosotros aquí afectados o impactados de manera positiva? Al mover las tasas de interés en mercados exteriores al panameño, nuestras tasas se afectan, lógicamente, en productos varios que intercambiamos en nuestra cotidianidad. Cuentas de ahorro, plazos fijos. Si usted tiene una hipoteca, préstamo personal o tarjeta de crédito, es muy posible que esté recibiendo una carta de su banco en las próximas semanas anunciando una subida de tasa. Es consecuente, entonces, tener cautela y tener prudencia. Dice el viejo adagio, hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. En el Panamá de hoy, desacelerado y con cautela, tenemos que introducir un tercer tema que es inminente y seguro como la muerte y como los impuestos. Una subida de tasa es prácticamente segura en el futuro de todos los panameños. Gracias.